Esta intersección constituye un punto de tráfico muy complicado por las retenciones que se suelen producir, especialmente en verano, ante la afluencia de visitantes y turistas en esa zona. Se trata, por tanto, de una zona donde se producen graves atascos, por lo que consideramos que esta actuación está entre las principales actuaciones que tenemos que llevar a cabo desde la Diputación Fora de Iquipuzco y, además, muy demandada desde tiempo atrás, suponiendo la ejecución de esta obra, desde luego, una importante mejora. Gracias.